Hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un saludito muy especial desde esta bellísima ciudad de San Antonio, Texas. Hoy quería compartirles algo nuevo que estoy aprendiendo apenas. He estado estudiando mucho acerca de este nuevo método de propagación, que es una propagación in vitro. Es como una clonación de plantas básicamente. Y es algo que está muy de moda ahorita aquí en Estados Unidos, Canadá y creo que en otras partes del mundo. Me di cuenta por casualidad, pero es algo que me tiene muy emocionada estar aprendiendo esto. Esto parece ciencia ficción, pero es real. Me di cuenta casualmente por una pregunta que le hice a un vendedor en eBay. Es que mire que él tenía muchas Tycho Astellations y como ustedes saben, las monteras variegadas, las Tycho Astellations, eran, eran, digo eran, porque eso ya es pasado, eran muy difíciles de conseguir. Era una planta muy rara, como una en un millón decían. Pero resulta que yo vi que el señor de eBay sacaba lotes de cientos y cientos de plantas cada mes. Entonces, plantas chiquitas y yo le pregunté al señor que cómo la reproducía, que si la producía por medio de semillas o esquejes. Y él me dijo, no, eso se llama, esto es producido en Tissue Culture. Tissue Culture le dicen, se llama en inglés que es como propagación in vitro. También le dicen propagación asexual. Se utilizan medias, una, se llama media, que tiene muchas vitaminas, hormonas y se pone en un container. La clave es que todo tiene que estar esterilizado. 100% desinfectado con alcohol y 1% de bleach, de clórox. Entonces, la clave es eso que te doy, estar esterilizado para que no entren bacterias. Porque como se utiliza la azúcar, el agar, el azúcar como medio de energía para que la planta siga produciendo. Y claro, otras vitaminas. Entonces, de una sola plantita, de un solo esqueje, miren todos los que salen. Se propagan así como, más o menos como se propagarían los microbios, las bacterias, en solo semanas. Miren el mundo de plantitas que hay. Aquí era solo una. Y yo creo que hay más de 100. Entonces, esta que tengo aquí se llama White Princess Pelodendro, que también era una planta muy rara. Y es casi parecida a la Pink Princess Pelodendro, pero esta es la blanca, la que tiene variegación blanca. Y miren todo lo que hay, no sé si se aprecia en el video, pero aquí hay millones de plantitas. Todas esas raícitas son nuevas plantas. Y aquí está haciendo más y más. Y esto es algo que me tiene muy contenta, aprender algo nuevo cada día. Entonces, después que ya se propagó así la planta, ¿qué es lo siguiente? Porque así, ¿qué? ¿Y qué ahora con esto? Ahí se pueden ver todas las raíces que tiene. La siguiente fase se llama aclimatización, que es pasarla a sus macetitas y irla aclimatando poco a poco hasta que ya pueda vivir en el ambiente normal de una planta que se genera por medio de esquejes o semillas. Oye, lo buenísimo de esto es que puedo poner unas macetitas de estas y las otras las puedo poner en la media de clonación para que sigan produciendo más plantas. Entonces ya nunca se acabaría la planta madre, ya no hay necesidad de tener esas plantas así como no tiene que la planta madre no vuelva a echar otro pedacito de esta. Y como en dos semanas vuelve y se llena la bolsita o el envase donde yo lo quiera propagar. Ahorita voy a pasar esta a las macetitas que es el siguiente paso que es la aclimatización. Aquí las voy a poner en estos, estos son especiales. Yo los compré en Amazon y son unas containers muy especiales porque tienen como, abajo tiene la bandejita para el agua y aquí están los trays. Y entonces como la planta tiene que estar primera en una humedad alta, aquí tiene para ponerle la marquita. Tiene como, ay no sé cómo se dice en español pero en inglés se llama un dome, que es como para simular un invernadero, un mini invernadero. Entonces, así se pondría. Y esto cuando recién ponen los clones hay que tenerle cerrada, aquí se le puede abrir y cerrar. Para que de entre humedad los primeros siete días hay que dejarla cerrada. Para que tenga mucha humedad y sigan creciendo raíces. Entonces, y que voy a usar para aquí, para sembrar la plantita voy a usar perlita y fibra de coco. Eso tiene que estar bien húmedo para que sigan creciendo las raíces y que la planta pues crezca normalmente y después ya se pasan a sus contenedores regulares y ya se pueden vender. Aquí ya tengo mezclada mi perlita y la fibra de coco. Como le dije, la clave para que esto funcione es que todo tiene que estar desinfectado y limpio. Si no, la planta se puede contaminar de bacterias, de hongos y eso se hace algo horrible ahí. Puedes crear una bacteria fea ahí. Porque como tiene azúcar, entonces por eso. Dice, lo que yo he aprendido es que hay que desinfectar todo con alcohol. Aquí tengo estos alcohol para desinfectar las tijeras. Y ahorita estos bebés los voy a poner en agüita destilada. Para removerle todo, toda la media que tiene. Las vitaminas y todo, que es como un gel. Es como un gel. Entonces hay que limpiarle todo eso.